El vocero de Perú Libre, Braulio Grajeda, denunció una guerra sucia en contra de su candidato presidencial, Pedro Castillo, y aclaró, reiteró, que él no es terrorista. Ahora, he visto por las redes que prácticamente lo están haciendo una guerra sucia contra el profesor Pedro Castillo, candidato a la presidencia, que le han dicho esto, el otro, aquello. Quiero alzar mi voz de protesta y denunciar públicamente que hay una guerra sucia contra Perú Libre y contra el candidato. Prácticamente que el profesor tiene, como le han dicho, terrorista. Yo le quiero hacer bien claro, el profesor de Rondero ha buscado la pacificación del país hace más de 20 años. Lamentablemente, en estas cosas, estas acusaciones, no pueden ya... Y bueno, es lo que está pasando en estos momentos en el país. Y esos calificativos, acusaciones, no solamente van hacia Pedro Castillo, también hace su contendora Keiko Fujimori. ¿Sobre quién hay más pruebas? De uno o de otro lado, la verdad que eso queda ya a juicio de cada uno de nosotros, cuando tengamos que elegir a quién le vamos a entregar nuestro voto. Por otro lado, aseguró que de ganar la segunda vuelta de las elecciones generales, no confiscarán, porque es la principal preocupación de muchos empresarios, de mucha gente que tiene mayor poder adquisitivo. Y no olvidemos lo que dijo la señora Boluarte, que la clase media acomodada dejará de ser acomodada. Eso se presta a muchísimas interpretaciones. Y no algo buena, sino interpretaciones, pero malas, de temor, de espanto, tanto así que algunos incluso vienen hasta viendo qué hacer con su dinero, con su presupuesto. Aquellos que quieran invertir van a pensar si lo van a hacer mil veces. Mientras que no se pongan las cosas en claro de lo que se pretende hacer en el país, hay mucho temor el que se viene generando en esos instantes. Pero él aseguró, reitero, que de ganar la segunda vuelta en las elecciones generales, no confiscarán las propiedades de quienes tengan dos o más inmuebles. Y quiero aclarar también que un eventual gobierno de Perú libre no se le va a quitar, como están haciendo creer en las redes, que las personas que tienen dos, tres casas se les va a confiscar o se va a convertir esto en otro modelo de otros países. El que tiene dos, tres casas, quiero aclarar, como el fruto de su trabajo y con el sudor de su frente, puede tener cuatro o cinco casas. Y hay que ayudarle al que no tiene para que pueda tener una casa, un cargo. Hay que promover el trabajo, crear la calma y así el país pueda crecer, ¿no? A ver, estamos en este momento, o sea, 14 de abril. Por delante se encuentra el mes de mayo, un mes y algo más, cerca de dos meses, tiene el candidato Pedro Castillo para que pueda poner las cosas en claro. Y ojo, muchos esperan que haga, por ejemplo, la de Ollantumala, la hoja de ruta. Recuerda, Leidy, la hoja de ruta de Ollantumala, porque Ollantumala perdió en la primera vez que él se presentó por la gran transformación. Y le veían como un cuadro político mismo Pedro Castillo del día de hoy y no ganó en la segunda vuelta. Y además, para la segunda oportunidad que se lanzó la presidencia, donde sí ganó, ya dejó el polo rojo, se puso camisa blanca, remangada, ya un poco se descolorizó del rojo intenso que era y además comenzó a dar un viraje total a su propuesta económica y de esa forma suscribió la hoja de ruta donde garantizaba la propiedad, el no control de medios, el manejo económico a favor de la población, justicia social, que es el otro. Y finalmente terminó ganando con una propuesta, en cierto modo, ya no radical como la que se planteaba en la primera ocasión que él había postulado. Entonces, muchos esperan eso mismo de Pedro Castillo para que puedan definir su voto. Pero desde Perú Libre han sido bastante radicales diciendo que no van a firmar ningún documento y que van a implementar la propuesta con la cual precisamente han llegado a la segunda vuelta, pero ignoran lamentablemente que Perú Libre no llegó con el 40, con el 30%, llegó con menos del 20% de la población y hay un 80%, poco más de 80% que no confía en esa propuesta y es a quien deben justamente convencer de que lo que pretenden para el país es lo más viable y no lo más nefasto.